cómo están niños y meninas del main craft cómo están chicos hoy vengo a conversar con ustedes y hacerles unas simples preguntas que ha pasado que te has cansado de talar en tu mundo hasta los tantos árboles que no sabes o han matado tanto por los retorias es cual fue la última vez que comiste pollito o un cerdito asado o si te has cansado de minar chicos este vídeo es para ti este vídeo fue hecho especialmente para ti ya no más ahora solo minecraft ya no más no ya no más hoy se acaba de los chicos así que le hemos traído junto con unos amigos un hermoso servidor para que usted pueda jugar con amigos o nuevos amigos una hermosa comunidad llamada ratatuit en la cual ustedes podrán crear cosas inimaginables hermosos recuerdos y sobre todo jugar minecraft con amigos chicos ya no vamos a solos para poder ingresar este servidor un chico simplemente son dos cosas uno suscribirse al canal que no cuesta nada verdad no cuesta nada y 2 voy a itachi y 2 es para mandarnos un end up para ponerlo a la lista para que puedan ingresar porque el puerto el ip chicos eso ya se lo dejé en la descripción así es en la descripción ya está también lo van a tener por acá por allá y por acá pero necesito su 20 para poder añadir a la lista chicos y podamos por todos en comida de que va el servidor bueno pero tiene es un pero su rival pero tiene una modalidad con hermosos eventos pvp para todos chicos estamos ahorita en el lobby en nuestro hermoso server como pueden ver y te fregaste phantom no me puedes matar está protegido el lobby para que no haya ningún problema y lo que tengo acá chicos es son nuestras normas es un poquito normal bueno con lo cual usted va a poder es de divertirse y fuera en paz no lo cuales son primero chicos de las zonas pvp chicos donde usted va a poder competir cada quincena es por cual grupo por persona es el jugador es el mejor de todos y llevarse el botín ya que en estas zonas lo que usted mata se lo lleva chico así es yo mato a chui su inventario es mío el siguiente es la zona en un pvp chicos como dije es un servidor con un juego que pueda jugar con sus amigos crear cositas chulas donde siempre va a estar este animado por un evento del pvp y por eso vete por todo siendo este del museo que o sea se ha dado completamente su lugar con algunos eventos no el siguiente punto es no beneficiar chicos en el gris feo lo sé que destruir y explotar cosas pero imagínate que fuera tu casa imagina que fue tu escultura no te gustaría por eso que me deje ese phantom el gris feo está prohibido no puedes vivir ni robar chicos no puedes verlo la siguiente protección de inventario es decir que no pierdes cosas a morir chicos exacto para facilitar más tu mundo civil bar en su comunidad es tratar de ir creemos hemos puesto que si tú mueres tus diamantitos que has picado durante cuatro horas y se te tienes un diamantito y chico donde un día bandito no lo vas a poder perder pero grandioso no creen viene phantom no se va a faltar ok es súper mente brillante el siguiente punto chicos está el modo de clanes habilitados chicos así es tú y vas a poder crear tu plan o sea tu casa donde desees y con quien quieras chicos y seguimos de clanes les cortas que el la zona pvp bueno imagina que tienes tu imperio a y un imperio b el imperio de que prepara el periodo también se prepara y en las quincenas van a ver que imperio es más poderoso aparte de llevar todo el look que tengan ese día en sus armaduras las espadas lo inventario que tengan de parte del servidor una gran competir una gran 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 premio chicos un gran premio que será para el primer puesto no el segundo puede ser algo más pequeño para primer puesto el que el line sobre todos se verán cosas muy chulas y muy op recuerden que ese evento será cada quincena y posiblemente sea un poquito diferente cada quincena o cada mes para que sea más divertido del servidor que tenemos acá chicos no invadir casa ajena chicos a menos que está abierta es difícil como ver como ver bandos y viva a ver cada quincena ver es de guerra de pvp en ciertos sectores no quisiera porque los jugadores van a ir al evento tú te vas a quedar en tu casa e invadir no ser chicos no se puede eso sería totalmente malo y ofensivo para los demás poderes así que para eso hemos preparado que en esas naciones que tú vayas que sea la casa a franquear así es a franquear no robar no destruir donde a franquear dejando un poco no sé de nieve pobre de nieve o pollitos no sé en la casa donde puedes ingresar si es que la puerta de la casa está abierta ojo la puerta tú no puedes abrir la puerta la puerta debe estar abierta porque si tienes y pasa esas con cositas que quieres para que nuestro amigo a tu vecino y su casa está abierta y se ha ido al evento pues lo puedes hacer solamente para ganar chicos pero como sabemos ahora qué jugador estado quiere plantear o no como sabemos qué jugador habilitado su franque simplemente por activar las banderas puede ser esta o esta puede ser diferente material de chicos puede ser diferente material pero de una bandera encima de su casa puede ser sencilla más grande espectacular con más horas pero si ves que hay una banderita es porque se quiere jugar a la fran quiere franquear y quiere que lo franqueen recuerden que si la fran es muy muy bestia por favor qué bueno y ayudarlo a reconstruir no sea malo tampoco abuses es todo lo que tengo hoy día avisarles sobre el servidor que hemos traído para ustedes para la comunidad de platos y bueno es que para ingresar la comida olé bueno para ingresar comunidad simplemente tienes que darle uno like si te gusta este vídeo y no te gustan ningún problema pero si suscríbete porque su visión me ayuda bastante a llegar a más sectores y que la comida siga aumentando pero lo verdadero es importante es que no dejes tu nombre de tu name tag olé con lo cual ingresas a jugar a maincraft para poder ir de la lista blanca olé a la lista blanca y puedes ingresar no ya que es un servidor puede ser protegido para los grifers no nos estudian nuestras cosas olé jajaja buena los chicos y más les pido recuerden que para dejar sombra puede dejar en la descripción puedes dejarla listándose en la página web que está la de supo también ya sea en mi página web en la página web de tratar bits que también estará en la decisión y gracias por ver el vídeo chicos suscribirse dale like compartir darle mucho amor gatuno y sobre todo decir un hermoso meao ah 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 ah